¿Qué pasa con el futuro del proyecto? El futuro del proyecto dijo que Rituango era el peor caso de corrupción en la historia de Colombia, que por las venas de EPM corría la sangre, por las venas corría la corrupción. Luego, más adelante, cuando llegó a la alcaldía, empezó a tomar malas decisiones, interpuso una demanda a los contratistas que derivó la renuncia en pleno de la Junta Directiva de EPM y creó una crisis institucional sin precedentes en la empresa. Luego, de manera irresponsable, ha jugado con el cronograma, ha dilatado la entrega de las obras, ha puesto fechas de inicio de operaciones sin ningún rigor técnico, sino simplemente porque a él se le ocurre, recordemos incluso al doctor Fernando, que una de las fechas de inicio de operación que dio fue el día de su cumpleaños, seguramente pensando en hacer un gran show con el populismo que lo caracteriza. Y de ahí en adelante todo el tiempo han sido malas decisiones, pero una que es quizás la peor y la que más pone en riesgo el proyecto fue la decisión de cambiar a los contratistas que habían durante tantos años trabajado para sacar adelante este proyecto. Con un embeleco que nadie entiende, pues Daniel Quintero siempre se empeñó en cambiar a los contratistas y hoy estamos en esa total incertidumbre, pues el consorcio CCC que era el que venía adelantando toda la construcción del proyecto, pues saldrá de la obra el 30 de este mes y llegará un nuevo contratista. Y todo lo que eso implica en el retraso del cronograma, doctor Fernando, eso es realmente jugar con la seguridad energética de Colombia, jugar con el proyecto de generación de energía más importante que hay en el país y pues mantener a EPM en un pilo total, en una incertidumbre, pues que lo tiene, insisto, sumido en su peor crisis de la historia. Y insisto, hay una total incertidumbre y listo, superemos esa discusión de que en algunos días, puede que no antes de finalizar el mes, pero sí rápidamente, entren en operación las turbinas 1 y 2, pero lo que hay alrededor del proyecto es una total incertidumbre en el futuro. Acaban de adjudicar la obra, digamos para culminar a la empresa contratista Shander Camargo, que resultó ser la adjudicataria de esa nueva licitación, pero que además es la empresa que ha tenido muchísimos retrasos en la puesta en operación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos. Pues ella es hoy subcontratista de General Electric, que es la encargada, digamos, de todos los equipos electromecánicos. Pero hay un asunto más grave aún, doctor Fernando, y es que en Hidroituango, todos los campamentos, todas las instalaciones, las plantas de concreto, la infraestructura eléctrica, las plantas de potabilización, los campamentos donde viven los empleados, pues le pertenecen al consorcio CCC, que es el consorcio que Daniel Quintero siempre quiso sacar y entonces ahora empieza un proceso que es aún más complejo y es qué va a pasar con esa infraestructura y el nuevo contratista la va a poder utilizar o no, porque si no llegan a un acuerdo, pues el nuevo contratista tendrá que construir, inclusive nuevos campamentos, nueva infraestructura. ¿Cuánto tiempo se puede retrasar el proyecto con eso? Seis meses, un año inclusive, y eso retrasar, como usted lo dice muy bien, la entrada en operación de las turbinas futuras, que sigue siendo también un asunto fundamental, porque sí, todos hablamos de esta primera etapa, pero EPM, el proyecto completo de Hidroituango, que es el que va a generar el 17% de la energía, pues debería seguir cumpliendo unos cronogramas que por supuesto no se van a cumplir y que van a seguir, no solamente, digamos, teniendo problemas para el mercado energético colombiano, pues porque no se cumplirá, digamos, con esa entrada en operación de esa energía en firme, sino adicionalmente que eso va a seguir trayendo muchos problemas para EPM, insisto, causándole problemas financieros a una empresa que es el motor del desarrollo de la ciudad de Medellín. La economía colombiana se va a ver duramente afectada por la ola invernal. Hasta ahora, los medios de comunicación se dedican a mostrar las imágenes dramáticas de los barrios, de las casas que quedaron a la intemperio, que fueron destruidas por el invierno que no para. Pero el campo, ¿el campo qué? ¿Cuándo van a verse disminuidas las cosechas? ¿Cuándo se va a ver encarecido el proceso de sacarlas hasta los medios, los sistemas de consumo, hasta los lugares de consumo? ¿Cuándo vamos a tener una presión inflacionaria grave por motivo de las inundaciones? Están diciendo que duran hasta febrero. Dios mío, que no sea así, que no sea así. Buena noticia. Se extiende el acuerdo de granos Rusia-Ucrania. Ucrania podrá sacar su inmensa producción de granos a los mercados internacionales. Eso, queridos amigos, libera del hambre a mucha gente en el mundo. Esa es buena noticia. En el Perú admiten formalmente la acusación por corrupción contra Castillo, el presidente del Perú. Ya han sido acusadas la esposa de Castillo, los hijos de Castillo, la gente alrededor de Castillo. Una especie de asociación para delinquir que está gobernando al Perú. Ya dieron los primeros datos sobre la conformación del grupo del ELN. 17 personas, 17 personas, para discutir con los delegados del gobierno, entre los que hay varios miembros del antiguo M-19 como Boti Patiño. Y finalmente se hizo la designación muy sorpresiva de José Félix Lafori, cuya esposa es la portada de esta tarde en el Congreso de la oposición contra Petro. ¿Qué va a hacer José Félix Lafori? ¿Cómo va a manejar ese problema? No lo sabemos, pero va a estar en minoría dentro de su propio equipo y obviamente frente al equipo negociador de ELN. El aguinaldo de los 500 mil pesos para Navidad. Ya hablábamos con Ernesto Araujo del Brasil. La técnica de regalar. Regalar, regalar lo que no es suyo. Petro está regalando los bienes del gobierno nacional. 500 mil pesos a cada uno de los viejitos pobres o de las mujeres pobres cabeza de familia para este aguinaldo, pero la cosa va a seguir. 500 mil pesos, cuando menos, es lo que se plantea para los que no tienen pensión de jubilación porque no se la han ganado. ¿De dónde va a salir el dinero? Están hablando en la ley de pensiones de jubilación de los jubilados que tienen más de cuatro salarios mínimos de ingreso. ¿Será suficiente? ¿Y qué van a pensar los jubilados? Los jubilados que trabajaron la vida entera para tener un retiro digno a financiar ahora a los que no trabajaron o no ahorraron o a los que al gobierno le dé la gana regalarles la plata. El dólar no cayó. Se había dicho que caería. Cayó unos días. Tal vez lanzaron al mercado mucho dinero por parte del Banco de la República. ¿Quién lo sabe? Estuvo a 4.700 pesos. Volvió a subir a más de 5.000 pesos. El dólar sube de precio. Ya les contaremos a ustedes cómo amaneció en esta mañana. ¿Y los fondos privados en la reforma pensional? Porque el dinero hay que quitárselo a nadie, a alguien. El dinero no es un bien que se esparce libremente sin que a alguien le cuesta. Pues los fondos de pensiones van a ser los grandes pagadores. Los fondos de pensiones que tienen inversiones importantísimas en empresas de distinto tipo en el país. Los fondos de pensiones. ¿En cuánto se van a afectar? ¿En cuántos billones de pesos? Ahí está el dinero de 18 millones de colombianos que trabajaron una vida entera y siguen trabajando para conseguir un retiro digno.